Un muy buen primer salto, su cajara con doble periodo y media y una muy buena recepción para el brasilero. Así como lo vimos en suelo, este gimnasta es muy potente, tiene saltos de mucha altura. Y un muy buen dominio del cuerpo. Vamos con el segundo salto de brasilero, en la clasificación el segundo salto hizo Yurchenko con doble pirueta. Vamos a ver si repite. Primer salto tuvo una dificultad de 5-2. Este salto va a ser un poco menor la dificultad. Pero con muy buena ejecución, se fue al costado con un paso, va a tener una pequeña penalización, una deducción. Y ya vamos con la gimnasta brasileña.